Si puede ser relevante, incluso ya no de entrenamiento personal, que sí, o a nivel competitivo, pero yo creo que más que la apariencia está en los actos o los hechos. Es decir, lo que tú promulgas es llevarlo a cabo. Obviamente, si tienes un sobrepeso que puede llegar a ser incluso deficiente para tu salud y los alumnos lo ven, sí que es verdad que obviamente va a tener una repercusión. No va a ser creíble que tú hables de nutrición cuando tú realmente das una apariencia o no haces esos actos correctamente. Pero es cierto que yo creo que más allá de la apariencia física, que es lo que se vende en todos lados, en el mundo de las redes sociales, y que yo muy a favor no estoy, me parece muy bien que la gente le guste el entrenamiento personal, le guste el entrenamiento con pesas, le guste el crossfit, que está muy de moda. A mí me encanta todo ese mundo, pero no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Y es decir, tú ves a un corredor o un maratoniano y seguramente vestido no dirás que hace deporte o que simplemente dirás qué delgado está, ¿no? Y el tío tiene una resistencia bestial. Entonces, yo siempre intento alejarme, y con esto ya no me enrollo mucho más, intento alejarme de todo el tema físico para llevarlo a lo que uno hace. Es decir, tú transmites unos conocimientos a los alumnos, sobre todo de nutrición, hábitos saludables, incluso higiene postural. Si tú le dices que te sientes bien y tú te sientas mal, pues obviamente todo eso llevado al deporte. Entonces, ¿es importante? Sí, pero defiende, con matices.